La policía del municipio reporta en Sonzón cinco capturas por diferentes delitos. La subcomandante de la estación de policía Sonzón, Natalia Guevara, entrega este balance de operatividad. Se logró en cuanto a operatividad realizar la captura de tres personas, o sea tres capturas, por hurto y la recuperación de la mercancía que estas personas habían robado. Además de esto, también se logró la captura de una persona por porte de estupefacientes y asimismo se realizó la incautación de estos elementos. Por último, se realizó una captura por lesiones personales, de acuerdo a un suceso ocurrido y a información ciudadana en la vereda Roblalito, en donde el personal de la estación de policía se dirigió hasta el lugar de los hechos y logró capturar al ciudadano que agredió al otro. En cuanto a los elementos hurtados, todo fue gracias a la información ciudadana en las obras que se realizan en el lago. Entonces, unos personajes estaban hurtando un material de construcción de este lugar. Entonces, gracias a esta información fue posible dar con la captura de los ciudadanos. Por otro lado, varios sitios de comercio fueron sellados por incumplir los decretos nacionales y municipales en cuanto a la prohibición de venta de bebidas embriagantes. El Gobierno Nacional y la Alcaldía Municipal de Sonzón ha permitido ampliar un poco este rango, o ha dado ciertas libertades para la realización de ciertas actividades. La comunidad no puede bajar la guardia para hacer, por decirlo así, lo que quieran. ¿Qué pasa? Los controles se siguen realizando. Los establecimientos abiertos al público en cuanto a venta de licor no pueden estar realizando esta actividad, y menos con la presencia de personas o de aglomeración en estos locales. Durante este fin de semana se realizó el cierre de tres locales que se dedican a esta actividad de vender licor. Allí adentro se encontraban ciudadanos consumiendo estas bebidas, y por ende nos vimos en nuestra actuación policial hacer el cierre de estos establecimientos. Entonces hacerle esa recomendación a las personas que por un poco de libertad no dañemos lo que hemos avanzado en cuanto a prevención del contagio del COVID y en cuanto a conseguir unos pesos más para sus negocios en que se vean de pronto inmersos en un comparendo que ocasiona el sello de hasta 10 días de sus establecimientos. Por parte de las autoridades de policía se recuerda que el nuevo horario para el comercio es hasta las 8 de la noche y domicilios hasta las 9, y que el no cumplir esta medida conlleva sanciones monetarias y el sellamiento del establecimiento.